Si ya se tiene una estrategia. Sí, no, y la hemos implementado. Tenemos ya casi 30 mil personas en Aguascalientes inoculadas, entre personal de salud de primera línea y adultos mayores. No hemos tenido nada que lamentar, afortunadamente hasta el momento. Se estaba empezando por instrucciones del presidente en lugares más alejados, porque está comprobado que ellos son más susceptibles al virus y a complicaciones por este virus. ¿Vamos a llegar a la capital? Sí, sí se va a llegar. Vamos a recibir, México está recibiendo embarques semana con semana. De diferentes farmacéuticas con los convenios que se tienen y son los que se están aplicando. La estrategia ya se tiene, a través de la brigada Corre Caminos, que son los que convocan a la gente para que haya un orden. Obviamente hay gente que, bueno, desesperada, acude a hacer puntos de vacunación en municipios que no les toca. Nosotros no lo podemos negar porque, bueno, la instrucción es de 60 años en adelante. Sin embargo, pues sí llamamos a la prudencia, a que esperemos nuestro turno. Falta poco. Pues un mes, cuando mucho. Tiene que estar para marzo la estrategia. Obviamente en la capital tenemos, en Aguascalientes tenemos 144 mil personas de 60 años hasta 123, que es la persona más longeva en el estado, en asientos. Tenemos 144 mil personas. A todas va a llegar. Obviamente en Aguascalientes la logística va a ser más sencilla porque hay más información, hay más acceso a la información, a la tecnología, a las redes, hay señal de teléfono, hay teléfonos. O sea, los adultos mayores tienen más acceso a eso. No todos, hay que aclararlo. Entonces aquí la logística esperamos que sea un poco más fácil para llevar a cabo. Así es. Afortunadamente se puede detectar. Digo, ahorita la política de vacunación es de 60 años en adelante. Si cumple el requisito, adelante. Menores a menos que trabajen o que tengan algún tipo de cuestión de que trabajen, personal de salud que trabaje en primera línea. Desde enfermeras, enfermeros, incluso llegamos a vacunar a personal de limpieza que trabaja en área COVID. Este personal, pues obviamente debe de estar considerando dentro de la estrategia. Ellos sí, pero los que no tienen nada que ver, ¿por qué? Nosotros solo revisamos, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Los padrones de salud los envían los directores de cada clínica de su personal de primera línea. Entonces son los que se les tiene. Si se detecta algo, pues se denuncia, pero fue a través de doctoras, doctores, que dijeron, oye, pues hay gente que no está en primera línea y que va a recibir la vacuna. Y se pudo corregir afortunadamente. Porque obviamente se acreditan los adultos mayores su edad. No se toma fotos de nada, ni se pide nada, sino si se llena un formato donde se anota la CURP, fecha de nacimiento, y con eso nosotros podemos darnos cuenta la edad que tienen. Eso es importante. O sea, de 60 años en adelante estamos abiertos. Y ahí podemos identificarlos. Hubo un caso también de dos jovencitas que se disfrazaron supuestamente de personas adultas mayores, pues inmediatamente se detectó. Eso es lo importante. De 60 en adelante no hay ningún problema. ¿Y el resto de la población? Y conforme vayan llegando, el Plan Nacional de Vacunación dice de 60 en adelante, después de 59 a 50, para los siguientes meses. Y por último vamos los menores de 40 hasta 16. ¿Abril? De 59 a 50, a partir de abril exactamente. Es cuando ya se les va a empezar a vacunar. Sobre todo se le va a dar prioridad a personas con alguna comorbilidad que pueda complicar la enfermedad. ¿Y ya terminarán con 60 años durante este mes, de marzo? De 60 en adelante sí es el reto. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, sí. ¿Cuántas vacunas hacen falta? Para Aguascalientes, a la fecha ahorita, a lo largo de 100 mil. ¿Pero pueden estar seguros de que van a ir? Sí, y es voluntaria, obviamente. Hay quienes se niegan, que tienen la edad, pero no quieren. Pero los invitamos a confiar en la vacuna. Es que hay mucha mala información. De que si es esto, para empezar, no te inyectan el virus. Es una tecnología nueva que te inyecta los anticuerpos nada más. Pero bueno, hay quienes dentro de su libertad de decidir no vacunarse, pues lo hacen y lo respetamos mucho. Mira, sí hemos notado ciertos indicios. Nosotros no nos vamos a prestar. Hay coordinación. ¿Por qué? Porque ISEA, a través del gobierno del Estado, también forma parte de la brigada Correcaminos con vacunadoras. Las vacunadoras son tanto de ISEA, seguro e ISTE, que son profesionales, porque cada vial, dependiendo de la marca, alcanza para varias dosis. Y en ese sentido, pues bueno, necesita gente profesional que sepa cómo manejar eso, que son las vacunadoras, las profesionales, los vacunadores. Mis respetos y mi admiración por siempre. Aparte están capacitadas para hacerlo. Y viene el personal. Yo llamaría a no tratar de hacer eso. Todos llevamos parte y todos buscamos el mismo fin, que esto se acabe lo más pronto posible. Punto y se acabó. Entonces, hay intentos de politizar, sí, pero para eso se ocupan dos. Y de nuestra parte no va a haber nada de eso. Pues no lo entendemos. Ellos no lo han... Vamos, no han dicho por qué. Nosotros la instrucción que tenemos es que las brigadas Correcaminos sigan así. Ya lo explicó el doctor Hugo López-Gatell en una vez pertina cuál era el papel de nosotros o los servidores de la nación en esta estrategia. Insisto, ellos también forman parte y, bueno, están en su derecho, pero ni siquiera han fundamentado bien por qué. Por qué los quieren fuera. No han dicho por qué. Entonces, insistimos. Es a lo mejor más un intento más por politizar y nosotros no nos vamos a prestar eso.